vale sabemos que contamos con una base de datos en Sequelite para guardar los datos de cada episodio listo ahora utilicemos esa base de datos creemos por aquí una función esto lo voy a colapsar también, esto también ok solamente dejo abierto ahí main, expandido def, conectar, base de datos entonces archivo, base de datos y esperemos que vale importemos Sequelite perfecto bien esperamos que Copilot nos ayude perfecto ya está es posible que ese archivo no exista entonces si esto genera problema básicamente retornamos none escribamos función para conexión a una base de datos Sequelite listo y ahora una función que nos permita guardar un episodio almacenar episodio entonces tendremos la conexión y el episodio en sí este episodio es de la clase episodio porque será que no está sirviendo tampoco puedo navegar algo raro pasa con con Python ahí a ver perfecto viene el esto sería sonid duration release date name description voy a verificar que efectivamente esos sean los campos name description release date duration mx y sonid perfecto es lo que necesitamos ya está entonces que hacemos un commit que diga función para guardar un episodio individual individual en la base de datos listo entonces colapsaré estas dos funciones bien preguntemos por la longitud de episodios si hay episodios los almacenamos episodios aquí realizamos una tarea en caso contrario podemos mostrar un mensaje que diga nos encontraron episodios a continuación necesitamos conectarnos a la base de datos el a ver el nombre del archivo que en este caso es copiarlo voy a pegar aquí perfecto y vamos almacenando cada uno de los episodios podríamos intentar a ver antes un commit que diga previo a la prueba de almacenamiento de episodios limpiamos limpiamos aquí la terminal y volvemos a ejecutar ok aquí nos está diciendo que la tabla episodios no existe aquí quedó en plural es en singular son id duration release date name description intentamos nuevamente tan 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 está procesando está procesando son 108 inserciones ok aunque se puede escribir en una única sentencia insert into todas las operaciones para este caso por simplicidad y como no es un gran volumen de datos utilizamos esta versión perfecto ya está verifiquemos si los datos efectivamente se guardaron entonces nos vamos a browse data y ahí está son 108 registros tenemos el zone id el duration mxt el release date el nombre del episodio y la descripción genial ¿verdad? este es el producto este es el producto filosofía de bolsillo tuvo tres temporadas un programa muy bueno para aprender acerca de filosofía y aprender a integrar esa esa capacidad de pensamiento filosófico para nuestra vida lista listo entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí aquí en el en github copilot hay cambios lo subimos al repositorio remoto hay unos cambios pendientes lectura completa lectura completa o no queda mejor así almacenamiento almacenamiento completo de los episodios de filosofía de bolsillo ok ya está ya está ya está